Reco yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Y hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo alto yo soy Y la riqueza yo dejé atrás Porque siento que algo simple vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida Yo no sé si algún día sabrás Lo hermosa que estás Y la riqueza que vale más No quiero ser el rey del mundo Yo no sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Reco yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Y hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo alto yo soñar Y la riqueza yo dejé atrás Y la riqueza yo dejé atrás Porque siento que algo simple vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riqueza que vale más Desigual, desigual Con el rey del rodeo No quiero ser el rey del mundo No sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo alto yo soñar Palacios en lo alto yo soñé Las riquezas yo dejé atrás Porque siento que algo simple vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riquezas que va Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riqueza que vale más Eh, 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 ya ¡Oh! 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 ¡Viva! ¡Viva!